Esta canción a nosotros nos gusta mucho y tiene una historia porque nos la enseñó un consejero que ahora es papá y que se le alcanza a su nena a sus dos hijos. Vamos a empezar, me van a ayudar cuando vamos a ir subiendo y bajando en el fondo, con los dedos y repiten. Esta es su puente y vamos a ir poco a poco con nuestros dedos. Tenemos un dedo, vamos a ir despacito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!